Música Vine a dar un taller que se llama Algunos asuntos humanos que es un taller de... que la pregunta básica que plantea es cómo contar historias reales, ¿no? Entonces, cómo identificar una buena historia para luego reportearla y escribir una buena crónica. Y quizás lo más complejo... O sea, en el taller hablamos de todos los pasos del trabajo periodístico, pero lo más complejo es cuando empiezan a surgir estos asuntos humanos de los que habla el título, que son los asuntos a veces ambiguos, a veces referidos a la ética, que todo el tiempo aparecen en el ejercicio del periodismo y que para mí lo hacen apasionante y que tienen que ver con que el periodismo es un trabajo de persona a persona. Entonces, es un trabajo con el prójimo y a veces es un trabajo de crítica a otra persona y no es un trabajo para nada frío, ¿no? Uno se tiene que comprometer al 100%. Entonces, eso creo que es lo más complejo y lo que genera las discusiones más ricas en el taller. Para mí el perfil trata de responder dos preguntas. Una es quién es la persona sobre la que estamos escribiendo, pero no como una lista de características, sino de entender. O sea, cómo entendemos a esta persona, cómo entendemos su psicología, su modo de pensar, su ingeniería mental en un punto. Y luego, cómo esa persona llegó a ser quién es. O sea, cómo el pasado de esa persona se transformó en su presente. ¿Cuáles fueron los momentos bisagra, las experiencias, los capítulos de su vida que la fueron trayendo a ser quien es hoy y quien queremos entender hoy? Sí, hay un perfil que a mí me gusta muchísimo, que es un perfil clásico, que es El Duque en sus dominios, que lo escribió Truman Capote sobre Marlon Brando en el año 56. O sea, son 60 años para atrás y sin embargo es un perfil que sigue siendo súper didáctico, súper rico y súper ejemplificador. Porque es largo, porque tiene muchos registros, porque tiene muchas proezas literarias y porque supera el desafío de construir una gran pieza periodística y una gran pieza literaria partiendo de un evento muy aburrido que es que Truman Capote entrevista a Marlon Brando en una habitación de hotel durante un par de horas. Pero es como, no pasa nada, ¿no? O sea, uno va a entrevistar a otra persona a un hotel y es una de las peores situaciones que podés tener como entrevista, porque claro, no va a haber ningún estímulo alrededor. Pero está tan bien construido que me sirve mucho y me sirve para hablar de lo que es un perfil y lo leo cada tanto, digamos. Siempre le descubro cosas nuevas. Para mí, para evitar el sensacionalismo y el maniqueísmo hay que complejizarlo todo. Entonces, ¿qué significa complejizarlo todo? Es básicamente darse cuenta de que la gente no es blanca ni negra, sino gris. Los malos tienen una beta buena y los buenos tienen una beta mala. Y hay contrastes y somos... O sea, así como cumplimos diferentes roles en diferentes situaciones, somos varias... sin ser esquizofrénicos, ¿no? Pero tenemos varias personalidades y todo eso es lo que finalmente nos hace quienes somos. Entonces, eso es cuando hablamos de alguien. Ahora, cuando hablamos de un caso, cuando estamos escribiendo una crónica, cuando hablamos de un caso o de un territorio, es lo mismo, ¿no? Es como... es no quedarnos con la primera impresión y es buscar más y preguntarnos más y tratar de entender mejor qué es lo que ha pasado. Y siempre hay una pregunta más para hacer y eso es lo que lo va complejizando. Y, de última, eso también repercute en elevar el nivel de la discusión pública, ¿no? Cuando uno plantea un tema o habla sobre una persona, si uno evita el maniqueísmo de decir, esta persona es buena o es mala, creo que uno está contribuyendo a la inteligencia de la sociedad. Los detalles son muy importantes a la hora de escribir. Porque es verdad, uno a veces dice, ¿para qué le preguntaste algún detalle que es frívolo? Y... sí, la pregunta es frívola, el detalle solo es frívolo, pero el detalle en realidad no es frívolo porque es parte de algo más grande, ¿no? El detalle sirve para que el texto sea sólido, para que la historia sea sólida y para que el conocimiento que tengamos del territorio, del caso, de la persona sea más completo, lo más completo posible. Y también para diferenciar nuestra mirada de la mirada de un colega. O sea, muchas veces los periodistas cuentan... toman un mismo objeto pero diferencian sus textos por los detalles. Ahora, hay un tercer momento que partimos de un detalle que puede parecer insignificante, que finalmente hace que el texto sea sólido y a la larga eso es lo que va a impactar en la discusión pública, ¿no? O sea, un buen texto, un buen tema, un buen relato de un asunto, una buena mirada de un asunto basada en detalles y basada en ideas propias, vuelvo a decir, creo que contribuye a elevar el nivel de la discusión pública. En un punto, yo creo que los ejes de mis crónicas pueden parecer que son la muerte, la violencia o el crimen, pero lo que hay, eso es como la estación anteúltima. Y creo que la estación última es finalmente la vida de los demás, ¿no? Tratar de entender, ni siquiera la vida de los demás, es la vida de todos nosotros, porque muchas veces a través del crimen yo quiero discutir otra cosa y el crimen es una excusa para discutir algo más. Por ejemplo, escribir seis crónicas sobre crímenes de jóvenes puede ser una excusa para retratar una generación. Sí, cuando yo escribo pienso en mi lector y pienso que lo quiero cautivar y que no es nada fácil cautivar a un lector en estos tiempos en los que hay tanta competencia de otros formatos, de otros lenguajes. Entonces, trato de que la escritura sea lo más atractiva posible y, por supuesto, que al escribir periodismo uno también tiene que informar. No es todo belleza y estilo y literatura, sino también información. Como lector busco en una crónica o en un texto de periodismo narrativo primero que me cuente algo del mundo en el que vivo, el mundo en el que habito. Quiero aprender cuando leo una crónica, pero muchas veces me aburro. Entonces también quiero aprender y quiero que tenga suspenso o que sea pícara o que tenga cierta ironía. Pero más que nada me gusta cuando puedo aprender algo sobre el mundo que puede ser a nivel exótico o a nivel cercano, ¿no? Pero saber algo más. Aquí crónica vuelvo. Cada tanto releo Amor y Anarquía, el libro de Caparrós sobre Soledad Rosas, una anarquista argentina que murió, no sé, nunca quedó claro si fue asesinado o si fue un suicidio, que murió en Italia. Y ese libro me gusta porque tiene muchísima información sobre una persona, pero es muy humano también. Tiene un tono muy cálido. Cuenta la vida de una persona. Y a la vez cuenta una situación política y cuenta algo que podría ser un crimen, quizás. Una muerte dudosa, ¿no? Entonces tiene varios niveles y está muy bien hilvanado, está muy bien tejido. Entonces cada tanto lo releo y me inspiro un poco. Bueno, la evolución de la crónica en los medios digitales para mí es súper interesante. Y entre estas tres opciones que me preguntás de ser apocalíptico, optimista o confundido, yo creo que paso por las tres, cíclicamente, ¿no? Más que nada soy optimista porque se ven bien las crónicas cuando están bien, cuando el formato es bueno, son muy atractivas en la pantalla, ¿no? Porque tenemos el texto, infografías, datos, video, música, audio. Y si todo está bien acomodado, o sea, el diseño es muy importante, ¿no? Pero no es solo el diseño, sino que también es el diseño y la información, no es solo diseño, es formato, ¿no? Es presentación periodística o presentación narrativa incluso. Entonces me vuelvo apocalíptico cuando no está bien presentado y cuando se torna algo como confuso, ¿no? Como con publicidades o con mala letra, pequeña o desordenada, o todo un choclo muy largo de que... una cantidad de texto muy larga que lo torna ilegible directamente. Y me vuelvo confundido cuando veo que hay formatos narrativos, periodísticos narrativos, que no están del todo desarrollados y que podrían estar un poco mejor. Pero es parte de la búsqueda, porque esto empezó a ser relativamente poco, ¿no? Entonces me da intriga también ver qué va a pasar, a dónde vamos. Bueno, sí, hay una pregunta que me acecha, ¿no? Que es... Son varias preguntas, pero básicamente es para qué sirve el periodismo, para qué sirve contar la historia de los demás, o a veces para qué sirve contar la historia propia. Cuánto de lo que contamos es entretenimiento, cuánto es compromiso, cuánto enriquece a la sociedad, cuánto es simplemente ruido. Entonces son toda una serie de preguntas en torno a este trabajo, ¿no? Que yo sí, en ese sentido, soy optimista y creo que sirve y creo que fortalece la democracia en la circulación de la información y no solo a la democracia en un nivel abstracto, sino que te acerca a tu prójimo también, ¿no? Pero resulta súper interesante y por eso me hago esas preguntas todo el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.